Unas 100 familias, quienes forman parte del programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixo de Ayuda Social y sus cogestoras sociales, se unieron para limpiar el río Corredores en la zona sur del país. El trabajo se extendió por varios días y en total lograron recolectar 1.85 toneladas de basura. La campaña de limpieza estuvo a cargo de la Asociación Zapa en coordinación con el IMAS, el gobierno local que aportó las bolsas y un vehículo para el transporte de los desechos recolectados y otras instituciones públicas y privadas que se encargaron de brindar el transporte a estas familias ida y vuelta hacia Caracol Norte, Río Nuevo, La Fortuna y Ciudad Neyri. Las familias también recibieron una charla sobre educación ambiental en el marco del programa Alma Verde, el cual busca la protección de los recursos naturales mediante procesos participativos de la población. Por medio de este programa impulsado por la zona sur del país, las familias de esta región del país ya han sembrado más de 15.000 árboles. Esta actividad además les permitió cumplir a las familias con su participación en procesos comunales, según el Plan Familiar de Puente al Desarrollo.